Cuba Información Bueno, vamos a continuar con el programa, en este caso hablando de una noticia que ha salido en la televisión española y que nos ha dejado bastante sorprendidos el modo en que se tergiversan los datos de la esperanza de vida en Cuba. Así que vamos a comentar. Sí, aquí nos ha ayudado Andrés Marí, que es un colaborador de Cuba Información y un gran amigo mío y del equipo. Andrés, actor cubano, residente en Cataluña desde hace algunos años, actor de compañías importantes de Cuba. También luego hizo trabajo social en diferentes organizaciones, en el Estado español. Y Andrés se ha convertido en un gran articulista destripador de las manipulaciones de los medios de comunicación españoles sobre Cuba. En este caso nos habla sobre una noticia televisiva del telediario, una noticia, por supuesto, de la corresponsal Sagrario García Mascaraque, desde La Habana. Ella se hace eco de algunos datos publicados en Cuba, en el sentido de que Cuba será, en dos décadas, posiblemente una de las poblaciones latinoamericanas más envejecidas. Curiosamente, el tratamiento de la noticia viene siempre con la inserción de imágenes de personas mayores, con dificultades, incluso con carencias materiales, incluso siempre subrayando que estas personas no tienen los elementos de apoyo, los elementos materiales necesarios para quizá tener una vida como algunos ancianos en Europa, etcétera, etcétera. Lo que no dice es que Cuba presenta, en la zona geográfica en la que se puede comparar su realidad, pues América Latina, los mayores datos en cuanto a esperanza de vida, por ejemplo, los mejores datos en cuanto a índices de mortalidad infantil, de salud pública. Curiosamente, todo esto no se dice, y solamente la noticia pasa por determinadas situaciones de carencias materiales. También habla de que los jóvenes cubanos, por ejemplo, quieren emigrar, y habría que decir de qué país de América Latina los jóvenes o una parte de la juventud de esos países no quiere emigrar, incluso no emigra a otros países. Es decir, siempre se pone la lupa de aumento sobre determinadas realidades, problemáticas o no, de Cuba, como si fueran exclusivas de Cuba, y no hubiera otros países de la zona, otros países del tercer mundo, América Latina del Sur, que no lo sufrieran o no lo tuvieran. Sí, lo que es lamentable es que saquen este tipo de información un medio público, y si lo van a sacar y se van a hablar de Cuba, yo creo que lo decente es que vaya a las causas, a los factores históricos que originan determinadas manifestaciones o determinadas problemáticas en la sociedad cubana. Pero no, la cuestión es buscar los elementos, distorsionar los elementos que sirvan para trasladar una imagen completamente negativa, una imagen irreal de la revolución cubana y los incontestables logros que ha tenido. Bueno, sencillamente hay que decir que Cuba es un país, y parece que es una obviedad, ¿no? Pero quizás hay quien no se entera que Cuba es un país pequeño, de 11.200.000 habitantes aproximadamente, que ha tenido la suerte divina de estar a 90 millas de la potencia imperialista más poderosa de la tierra, más criminal también, hegemónica, y que, digo la suerte porque eso ha servido para fortalecer la capacidad de resistencia y de lucha de un pueblo para enfrentar problemas, para solucionar una amplia cantidad de situaciones de la vida diaria del país, de resistencia, de lucha, de firmeza y de unidad del pueblo. Y entonces, el decir estas cosas y no decir que la revolución cubana, a pesar de las limitaciones, a pesar de esa política de bloqueo económico y financiero, de terrorismo de Estado contra el país, de todo lo que hemos hablado y hemos analizado en muchas ocasiones, a pesar de eso, tiene índices de desarrollo humano superiores a muchos países, pero muchos países, ya no son los del tercer mundo, sino del mundo. O sea, y los índices, uno de los datos importantes que dice la política que ha seguido la revolución con respecto al pueblo, o sea, centrar al ser humano en el centro de la tensión de esa política, de la política de la revolución, por eso es la expectativa de vida que crece, ha crecido la expectativa de vida de la población cubana, está al nivel de un país desarrollado, con todas esas carencias. Quiere decir que hay una preocupación y una tensión por uno de los verdaderos derechos humanos, tanto que se critica. Pero bueno, no se analiza en las condiciones que Cuba ha tenido, y la revolución ha tenido que desarrollar estos aspectos tan importantes en cualquier sistema, en cualquier población. O sea, no se dice. Y no se dice tampoco, no son las carencias, sino el hostigamiento constante de un imperio. Que Cuba es el único país del mundo que tiene un bloqueo. Que es el único país del mundo que tiene una serie de restricciones y un departamento de los Estados Unidos persiguiendo las transacciones con una cantidad de funcionarios persiguiendo las transacciones financieras de Cuba. Es decir, eso no se habla. Se habla de que, bueno, que si quieren inmigrar los jóvenes, pues bueno, sí hay sectores, sí jóvenes quieren inmigrar, pero también inmigran de Colombia, de toda América Latina, de África, de Asia, de la misma Europa. De la misma Europa emigran para los países más desarrollados. También existe una relación directa entre el nivel cultural de la población cubana con la natalidad, por ejemplo. O sea, en todos los países desarrollados donde la gente tiene un nivel cultural más alto, pues la gente pare menos. O sea, por lo general la gente tiene toda esta cantidad de hijos cuando son países donde las condiciones son mucho peores y donde los padres no tienen una educación sexual y también donde tienen miedo a que sus hijos se mueran. No hay planificación. No hay planificación. No hay planificación. En el caso cubano, pues bueno, esto lo hay. El nivel cultural de la población cubana hace que la natalidad descienda. Y el hecho de que la población cubana, la juventud cubana, emigre o quiera viajar, también está relacionado con su nivel cultural. Porque evidentemente cuando en una nación las personas no tienen una instrucción, pues es probable que no tengan deseos de ir a ningún sitio. O sea, se quedan viviendo ahí en sus países tranquilamente por empobrecidos que vivan. Sin embargo, cuando una población joven como la población cubana tiene el nivel de instrucción y de estudios y tal, pues evidentemente es normal que quieran también salir fuera. Pero pasa con la juventud de otros países, de ellos, de la misma Europa. Habla de un estudiante alemán, un estudiante, y dice, oye, yo quiero emigrar a Suiza o a Estados Unidos. Claro, pero la diferencia está en que el médico cubano puede decir, bueno, me voy a vivir a Estados Unidos a vivir con un rey ahí. O sea, no es lo mismo el ecuatoriano que sin estudios, que se va de Ecuador a vivir a Estados Unidos a ver qué hace allí. O sea, que la tentación es distinta. No, pero aquí lo que está claro es que se politiza todo. O sea, todo lo que sucede en Cuba, incluso las cosas positivas, siempre tiene una politización negativa. Y si es negativo, pues al contrario. Entonces, se politiza todo. Si la expectativa de vida de la población aumenta y está incluso a nivel de muchos países desarrollados, pues entonces, bueno, que dentro de unos años, que el país, que los jóvenes que miran, bueno, la población va a ser una población envejecida. Es decir, se le busca el trasfondo retorcido, realmente, muy retorcido, y no son capaces, no tienen la decencia de dignificar incluso su mismo discurso, su misma, el mismo análisis sobre un país. No lo dignifican cuando ocultan, cuando mienten, cuando tergiversan realidades de ese país.